hola amigos el día de hoy nos vamos a conocer pompeya esta es una increíble ciudad atrapada en el tiempo donde podrás ver los templos basílicas y foros hasta las casas más lujosas de la época así que comencemos como ya saben mi recomendación de siempre es que usen el tren y bueno pompeya se encuentra exactamente al lado de la estación imposible perderse para llegar sobre las entradas estas están costando desde 22 euros pero nosotros fuimos un domingo el último domingo del mes así que fue completamente gratis una vez que ingresas te entregan un mapa con la ruta y el detalle de los lugares que vas a visitar dentro de las ruinas de pompeya pompeya era una gran ciudad romana en campania italia que quedó enterrada en ceniza volcánica tras la erupción del monte vesuvio el área se ocupó originalmente en la edad de bronce el clima favorable y la tierra volcánica fértil permitió que la actividad agrícola crezca este era el recreo favorito de los pudientes romanos así que muchas villas eran especialmente opulentas con vistas panorámicas al borde del mar qué opinas hermana a consecuencia de la actividad sísmica y de cambios en la costa pompeya está a dos kilómetros tierra adentro hoy en día la ciudad era uno de los puertos más importantes de la bahía de nápoles y los sentimientos de alrededor no 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 Música Dentro de la ciudad vas a poder encontrar baños, así que no te preocupes, y también tiendas, donde podrás comprar diversos tipos de sándwiches o bebidas. Se calcula que habían 15.000 habitantes en Pompeya, pero solo se han localizado 2.000 cadáveres. Siguiendo con el recorrido, podrás encontrar los moldes humanos de yeso que se encuentran en varios puntos de Pompeya. Algunos moldes representan individuos en diversas poses, unos arrodillados o tendidos, que, bueno, demuestran la desesperación que vivieron los ciudadanos en el momento de la erupción volcana. Los investigadores afirman que perecieron al instante, ya que la nube volcánica los atrapó con temperaturas desde 300 a 600 grados. Bueno amigos, y siguiendo con el recorrido, vas a encontrarte con muchas casas muy típicas de Pompeya. En la antigua Roma existían tres tipos principales de viviendas, la insulae, la villae y la domus. Como les comenté anteriormente, Campania era el lugar de descanso para los aristócratas romanos. Ellos construían villas lujosas donde descansar. Y es en Pompeya donde se encontraron alrededor de 20 villas. Una particularidad muy común de estas eran los mosaicos en la entrada y las columnas alrededor del átrio. Aquí corre mucho viento, así que tomen sus precauciones. Habrán algunas villas en las que podrás ingresar y visualizar a detalle la estructura de estas. Pero lo que a mí más me llamó la atención era el atrium o el patio interior, que era donde se llevaba a cabo la vida doméstica. Una particularidad de las pinturas que se encuentran en las casas aquí en Pompeya son el gran contenido erótico que estas muestran. ¡Suscríbete al canal! Como toda ciudad, Pompeya también tenía un teatro. Este tenía la capacidad para 5.000 espectadores, los cuales se distribuían por nivel según la clase social. El teatro pequeño tenía una capacidad para 1.000 personas y por la acústica era donde principalmente se realizaban espectáculos musicales o poesía. Pompeya es enorme y te quedarás maravillado. Pompeya es enorme y te quedarás maravillado. Algo muy interesante que me llamó también mucho la atención fue ver el graffiti que había en Pompeya. Estos eran muy variados y podían incluir mensajes personales y señalados hasta con nombre. Así como declaraciones políticas o anuncios comerciales. Como que no hemos cambiado mucho a pesar del tiempo, ¿no? Vamos. A ver, ahorita son las... en Lima. En Lima vendrían a ser las 6 y 11. Estamos a 6 horas. El retraso. Ahora ya saben por qué. Los europeos están más adelantados que nosotros. grandes conclusiones de mi hermana no lo había pensado así el anfiteatro de Pompeya fue el primero construido en piedra y el más antiguo que conserva de la civilización romana anterior al del Coliseo en este también se realizaban famosas peleas de gladiadores, animales en sí ahí cabían más de 20 mil espectadores al recorrer la ciudad de Pompeya me di cuenta de que más allá de la tecnología nosotros como ciudadanos nuestras costumbres no han cambiado del todo y es ahí donde quisiera hacer un énfasis y dejar al menos un pequeño mensaje ya que no importa la clase social o el oficio que realices siempre es bueno buscar generar un impacto positivo en nuestra sociedad para que esto nos permita desarrollarnos y crecer hasta miren amigos a pesar del tiempo desde Pompeya es que se ponían los letreros de Cuidado con el Perro esto es lo hermoso e interesante de viajar y recordar la historia a pesar de culturizarte puedes analizar lo que has visto y aprender Pompeya al ser una ciudad enorme no la vas a conocer o recorrer en tan solo dos horas si tú quieres poder visitar la mayor cantidad de villas que puedas esto te tomará como mínimo desde 4 hasta 6 horas así que mis recomendaciones es que vayas con unas buenas zapatillas un pantalón cómodo y dependiendo de la época una chompa abrigadora eso sí acá en Italia suele llover y fuerte así que te recomendamos un paraguas pero mucho mejor un poncho la belleza de Pompeya es increíble e impresionante así que si viajas a Italia debes sí o sí visitarla es como una forma de viajar al pasado te encantará visitar esta ciudad atrapada en el tiempo la lluvia pobrecito empezó a dar guay bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado mucho el video ustedes ya saben lo he hecho con muchísimo cariño para ustedes y ya saben si fue así por favor regálenos un like y suscríbanse para saber que les gusta este tipo de contenido y seguir realizándolo y ya saben y ya saben amigos viajen culturícense y aprendan sobre todo aprendan recuerden lo que dijo Abraham Lincoln pueblo que ignora su historia pueblo que está condenado a repetirlo la salida que está por la última villa la salida que está por la última villa por eso es bueno por eso es bueno traer su porque empieza a ayudar fuertecito o sea que te mojas te mojas va por la velera y